Por ejemplo, si el valor ganado y el valor planificado son lo mismo, mi variación va a ser igual a cero. Si mi SPI es menor a 1, o sea, tengo un mal desempeño, o sea, mi valor planificado es mayor que mi valor ganado, mi variación de cronograma va a ser negativa. Es una interpretación bien fácil de sacar de la fórmula. A ver, acá Walter tiene una pregunta. Si tengo un CPI de 0.7, ¿me quiere decir que por cada solo invertido estoy generando un valor de 0.7? Correcto. Aquí viene un ejemplo. Presten atención acá. Hay una partida de un contrato. Esta es la venta. Y tengo una partida en mi contrato que dice excavación manual de zanja en carreno suelto. Para hacerlo fácil, no estoy considerando, este es costo directo, no estoy considerando costo directo, no estoy considerando la eliminación. Simplemente es esta partida. Mi contrato dice que tengo que hacer 50 metros cúbicos y mi precio unitario de venta, perdón, es 15 soles. Entonces yo voy a vender 750 soles. Tengo una planificación. Aquí le he puesto día, pero esto podría haber sido semana, mes. Planeo hacerlo 50 metros cúbicos de esta forma. 8 metros cúbicos el primer día. Recuerden que hay una curva de aprendizaje. El primer día no estoy totalmente seguro de lo que voy a hacer. Se demoró topografía, qué sé yo. Segundo día hago 10, tercer día hago 10, cuarto día ya estoy un poco más experto. 11 y del quinto día cierro con 11 y cumplo en los 5 días. Los 50 metros cúbicos. Bueno, esta es la venta, esta es mi planificación y ahora tengo mi costo. Yo planeaba hacer esta partida de la siguiente forma. Con una jornada de 10 horas al día y un rendimiento de un metro cúbico por hora. Entonces lo planeaba hacer con dos peones a 6 soles la hora de cada peón. 10% de capataz. Porque el capataz ve muchas obras, pero para esta obra, digamos, no tan significativa. Solamente invierte el 10% y 5% que es lo que normalmente se coloca en lo que son herramientas manuales. Entonces multiplicando, son 13.65 soles la hora. Perdón, soles el metro cúbico. Comparado con los 15 soles, entonces sí, vamos a ganar plata. ¿Cuántas horas hombre pensábamos gastar por cada metro cúbico? 2.1 horas hombre por metro cúbico. ¿Por qué? Son 2 horas hombre de peón y 0.1 horas de capataz. Con este dato y con mi planificación empezamos la ejecución. Entonces decimos así. Voy a pasar mis 50 metros cúbicos a unidades de horas hombre. 2.1 por 50 son 105 horas hombre. Que es mi planeado, pero mi valor planeado día por día es así. 8 por 2.1 es 16.8. 10 por 2.1 es 21. 11 por 2.1 es 23.1. Y llevo a 105 horas hombre. Ahora vamos a la parte real. Digamos que comenzó el día, mi primer día. Puse mis 2 obreros y mi 10% de capataz y no logré hacer ni siquiera los 8 metros cúbicos. Solo hice 6. Al siguiente día, en la misma cuadrilla, después de ya haberle llamado la atención a la gente que sea un poco más eficiente, hicieron solamente 8. ¿Qué tenemos? Había planificado 18 metros cúbicos. ¿De dónde sale? De la suma de 10 más 8 en el PB. Y real, hemos hecho 8 más 6, o sea 14. Quiere decir que estamos atrasados en el plazo. Y ahora, para el costo. Teníamos 37.8 horas hombre. Y voy 42 horas. Entonces, como costo, también estoy mal. Entonces, necesitamos mejorar este desempeño. Si no, vamos a perder plata y el plazo se va a extender. El tercer día, luego de otra vez llamar la atención al personal, se dan cuenta que con la misma gente no llegan. Y medio día meten un tercer capataz, un tercer obrero. Solamente medio día, o sea 5 horas. Tienen 2.5 obreros por 10, son 25. Más la hora del capataz, son 26 horas. Con esa gente logran 10 metros cúbicos. Con la misma gente, al día siguiente y mejorando, hacen los 12. Y con la misma gente, al día siguiente, hacen 14 metros cúbicos. Entonces, sumando, llego a los 50 metros cúbicos. Entonces, cuando hablábamos de ser eficaz y ser eficiente, quiere decir que hemos hecho 50 metros cúbicos de excavación manual en el plazo que me dijeron. Entonces, fuimos eficaces. Pero, ¿habremos sido eficientes? Eso es lo que vamos a ver. ¿Recuerdan la definición de valor ganado? Vamos a retroceder. ¿Qué es valor ganado? Valor ganado, como ves, no le dice nada. Pero el valor ganado es el costo presupuestado del trabajo realmente ejecutado. Entonces, ¿realmente ejecuté? 6. Costo presupuestado, 2.1. Para todos los casos. Entonces, 6 por 2.1, 12.6. 8 por 2.1, 16.8. 10 por 2.1, 21. Y así continúo. Como yo dije, uno puede ganar el 100% máximo, el 100% de tu presupuesto aprobado, que era 105. ¿Pero cuántas horas hemos invertido? Hemos invertido 130 horas. Entonces, de los 750 soles que pensábamos vender con una inversión de 105 horas, solamente, bueno, hemos invertido 130 horas y vamos a vender 700, que vamos a ganar, perdón, nos ha costado, disculpen, 792.75 soles. Entonces, en esta partida, hemos perdido plata. Hemos cumplido con el plazo. Perfecto. Pero hemos perdido plata. Entonces, si nosotros fuéramos el contratista, a ojos de la supervisión y a ojos del cliente, van a estar felices. Porque puede haber sido una partida mucho más complicada, puede haber sido el montaje de una torre, puede haber sido el montaje de un molino, puede haber sido el faltado de una carretera. Pero a los ojos de lo demás, perfecto, cumplimos el plazo que dijimos. Pero a los ojos de nuestro cliente interno, que es el gerente del proyecto, el gerente de operaciones de la empresa de la cual trabajo, el gerente general o el dueño de la empresa, ¿cómo vamos a ir a decirle al final del proyecto, oye, ¿sabes qué? Hemos perdido. Entonces, para evitar esto, es que existe esta metodología llamada valor ganado. Es decir que al transcurrir cada periodo, que en este ejemplo es día, yo puedo tener la capacidad de advertir cuál es el desempeño. Por eso existe el CPI y el ESPI. Estoy hablando, por ejemplo, de un proyecto privado, pero si fuera con el Estado, ¿qué dice el artículo 205 de la ley de contrataciones con el Estado? Si yo tengo una demora injustificada en la ejecución de la obra, que si me equivoco es 10%, ellos pueden intervenir la obra. Pueden ejecutar el contrato, si es una demora injustificada. En este ejemplo, por ejemplo, en el día 2, 8 y 6, 14, y realice 14 y tenía previsto 18. Entonces, si yo divido 14 entre 18, da 77%. Si esto fuese un proyecto crítico, público, que todo el mundo esté atento, ya me hubieran ejecutado. Pero es importante esta información porque hay que mostrarla. Hay que indicar dónde estamos perdiendo. Hay que tomar acciones y ajustar las tuercas para poder mejorar el desempeño. No esperar hasta el último día. No esperar hasta el último día.